Hola, soy Rafael López. Bienvenidos a un episodio más del bloque de yoga para deportistas que estamos rodando para YogaFit. Esta serie es la serie detox. Como hablábamos en el texto, las series de detox en yoga son alternancias entre rotaciones y extensiones. En las rotaciones acumularemos presión, en las extensiones las liberaremos. Las primeras rotaciones permanecemos menos tiempo en la postura. A medida que estemos cada vez en posturas de rotación más cómodas, aguantaremos más tiempo en ellas y después liberaremos. Recordad que es importante que al inhalar no sea violento, no sea un golpe la inhalación. Después de crear una presión, queremos liberar esa presión, no sustituirla por otra. Empezamos con los pies juntos e inhalando abrimos el pecho, creamos ese espacio. Exhalando traigo el codo derecho al exterior de la rodilla izquierda, hago buen apoyo en él, apoyo las manos juntas y ahora intento llevar las manos al corazón y el corazón a las manos. Primera torsión. Es un poco incómoda así que no la vamos a obtener mucho en el tiempo, solo tres respiraciones, pero vamos a intentar mover la tripa durante esa respiración. Cuando inhalo voy a intentar meter tripa, cuando exhalo la relajo un poquito pero no la libero del todo. Esto es los intermedios. Los novatos podéis simplemente dejar que palpite con la respiración, tres respiraciones por cierto, y después al inhalar abro el espacio y exhalando me doblo. Ahora llevamos la pierna derecha hacia atrás, intentamos hacer buen apoyo porque no vamos a apoyar el talón porque hay una torsión. Creo espacio de nuevo y de nuevo vuelvo a llevar el codo a la rodilla. Ahora estoy más bajo, estoy más estable, más cómodo. Puedo profundizar un poco más e intento llevarme el abdomen a ese lado. Palmas al corazón, corazón a las palmas, tenso las piernas para tener cimiento y respiro ya cinco respiraciones completas. Mismo juego con el abdomen para intermedios y principiantes. En la inhalación quiero abrir mi pecho, a lo mejor en la exhalación intento profundizar un poco más en la rotación. Terminadas estas cinco respiraciones vuelvo al principio e inhalo y persisto aquí abierto tres respiraciones más, volviendo a liberar esa presión, permaneciendo un poco más en la postura. Y así armaremos lo mismo del otro lado. Exhalando nos flexionamos, armamos el codo contra la rodilla, inhalando, abrimos el pecho. Tres respiraciones en este lado y libero la presión inhalando, creando espacios, exhalo, me doblo. Vuelvo a sacar ahora el pie contrario, me hago fuerte en esta postura, creo espacio y después me cuelo por ese espacio con el codo contrario. Manos al corazón, corazón a las manos, rodilla y talón opuestos tensan para darme cimiento. Cinco respiraciones en la postura, profundizando en las rotaciones, durante la exhalación y volvemos a liberar esa presión arriba, inhalo, me recojo al suelo, exhalo. Ya hemos hecho las primeras rotaciones, las más cargadas, ahora simplemente doblo mi cuerpo, comprimo un poco mis vísceras, descanso en la postura y me preparo para las rotaciones finales, que son las intensas. Vamos a estirar, pierna derecha hacia adelante y la vamos a mantener activa, no muy dura, pero que esté viva, que no se nos caiga muerta. Pierna izquierda se recoge, una mano de distancia entre pie y rodilla, mano atrás, creo espacio y me meto dentro de ese espacio. La opción A, la forma más fácil, marichasanas. En estas posturas las marichasanas son siempre torsiones, sentado. En esta postura, la postura me invita a cerrar el pecho y yo quiero abrirlo. La forma básica, así de simple, ya es una torsión profunda, ya está deformando mis vísceras. Podríamos buscar el cierre, luego os lo enseñaré por el otro lado. Inhalando, quiero altura. Exhalando, quiero torsión. Y aquí, como estamos sentados y estamos relativamente cómodos, aguantaremos el máximo de tiempo. En este caso, unas ocho repeticiones a mí me bastan. No os hundáis, no caigáis en la silla, en un respaldo imaginario de una silla imaginaria, queréis abriros. Esta mano me empuja para crecer, esta mano me ayuda a rotar. Terminadas mis respiraciones, libero la postura, recojo mis piernas y vuelvo a crear un espacio. Inhalando, abro mi pecho. Exhalando, volveré al suelo. Lo mismo del otro lado. Pierna activa, que no se derrumbe. Una cierta distancia entre pie y rodilla. No queremos comprimir demasiado el espacio. Mano atrás. Esta mano pasa por fuera y envuelve bien la rodilla. El cierre, os lo muestro ahora, sería que la mano derecha busque a la muñeca izquierda para tirar de mí para intentar girar. Yo estoy intentando enseñar el corazón a las plantas. Fijaos que al entrar levantamos el cachete del culo, no lo permitáis, y seguir respirando y creciendo. Pierna viva a la izquierda. Crecemos menos, pero lo intentamos. Y la siguiente exhalación liberaría, después de haber cumplido mis ocho. Y ahora vamos a la última extensión. La versión básica sería simplemente el medio puente. Pies cerca de mis talones, pelvis arriba al inhalar. Podemos dejar las manos aquí o intentar enterrar los hombros debajo de nuestra espalda y buscar con los dedos a los pies. En cualquier caso, quiero abrir mi pecho y quiero crear distancia entre mi pubis y mi esternón, pero no quiero comprimir la garganta, no quiero caerme encima de ella, quiero tener un cierto espacio. Por eso las rodillas buscan un poquito el fondo. Otra opción, el guerrero. Boca arriba, mirasana. Sería un poquito más avanzada y un poquito más incómoda. Si tenemos dolores en rodillas, si tenemos poca flexibilidad, os recomiendo la anterior, que es perfectamente válida. Si no, vendríamos aquí, sacaríamos los gemelos por fuera de la postura, buscaríamos sentarnos entre medas de nuestros pies y ayudándonos de las manos nos vamos a meter en esta extensión. Me valdrían en realidad las dos, pero pensad que vais a tener que sostenerlas en el tiempo. Entonces, prefiero una extensión en la que estéis cómodos a una extensión en la que estéis muy vulnerados y no estéis liberando espacios. Hecho esto, la última extensión solo nos quedaría. Igual que en las sesiones finales de los deportes cardiovasculares, intentaría una inversión, la sostendría durante un minuto, una inversión cómoda. Podríamos volver a poner talones en pared, igual que hicimos en el vídeo de corredores. Y, por último, muy importante, después de un detox, respetaría un sabásana, me entregaría una exhalación y me rendiría por completo durante al menos cinco minutos. Casi todas las series de yoga terminan con sabásana, pero las para deportistas no las podemos ahorrar. Esta no, esta que lo incluya siempre, por favor. Muchas gracias y espero que la disfrutéis. Namasté.